Estoy cabreado, no me gusta perder, esto uno, y luego que no lo hemos merecido. El año pasado cabreado porque fueron muy superiores a nosotros, hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto, luego miraré el partido, pero desde mi posición yo creo que hemos sido mejor que el Bayern, los hemos dominado, los hemos sometido, hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido, pero son detalles, son partidos de Champions, que son detalles, a este nivel está todo muy igualado, entonces estos errores los acabas pagando y hoy es un aprendizaje duro, pero es así.